amigos de épica sensacional nos encontramos en perfil épico hoy un entrenador de larga data kennedy tejada kennedy cómo te sientes bien y orgulloso de estar aquí en entrevista que quería que hace mucho me entrevistara kennedy vamos a hablar de tu historia como te ha ido en los caballos tu paso por japón primero el inicio donde nace kennedy tejada donde desarrolla su niñez soy nativo de capotillo criado en capotillo por mi padre y mi madre muy buenos padres y de ahí me inicio al perlantillana como llegas al perlantillana llegó al perlantillana por un hermano mío que se llama gustavo tejada cariñosamente vino te y yo inicio en el establo de un estejo con rubén brea el que era dueño de radio comercial en brea peña mi hermano era gru en ese tablo le estoy hablando en el 73 apenas con 13 años ahí inicia ahí inicia mi carrera como como jaulero a los 13 años a los 13 años claro estoy hablando del 1973 sin temor a equivocarme él me lleva a esa edad arreglarla arreglar jaula todos empezamos arreglando jaula y terminamos siendo rum y muchos entrenadores en ese en ese entonces me acuerdo como ahora que estaba rubén brea con una yegua llamado mi edad un caballo llamado miter van y un camallo llamado esto después toni calderón se va a los eeuu y compra un camallo llamado grand chopper tenían los cuatro ejemplares yo era el ajulero de ese tablo el gru y toni calderón que en paz de cáncer buen amigo el entrenador era el entrenador cuben brea como te dije era el propietario de ese establo llamado toni stable y cuando pasas a ser gru no ya pasó a ser gru ya me retiro duré un tiempo ahí y ya me retiro y me voy otra vez del hipódromo me voy para la calle pero entonces cuando regreso cuando regreso regreso a ser gru con richard pimentel en el establo mendoza en el pelantillana todavía en el establo mendoza richard pimentel era el establo el perdón el entrenador del establo mendoza y el tablo mendoza era propiedad de lo mora ahí estaba un caballo llamado danielito pero qué pasa que ahí estaban los caballos del doctor contreras el doctor la gente contrera padre padre los dos a esa gente yo le debo hoy lo que yo soy a richard a los contreras duré mucho tiempo trabajando con ellos habían cinco grunes en ese tablo cuando eso en el establo mendoza y yo era el número uno el número uno por lo que por lo que yo hacía iguales ejemplares tú yo atendida yo atendía a una yegua yo tenía un caballo llamado como se llama el tallego ahora se me ha ido danielito estuvo allí que pueda representar el clásico del caribe sí entonces yo tendría a ser sal pala que era un caballito muy bueno nativo tenía una yegua importada que la trajeron de fuera y mil y falzón esos eran los empleados y atendía allí tres ejemplares y que fue madre después de varios sí fue fue madre la llaman para su crianza allá en rancho san antonio y ahí me quedé un largo tiempo con con richard allá en el establo mendoza cuando se hace el cambio a este hipódromo sigue trabajando con richard o ya trabajas como no estando allí en el perla antillana nuestro querido hipódromo que ahí le debo la gracia a dios que ahí me inicié me voy para el establo de rincón martín margaret margaret quisi el entrenador la santana de la pero y ahí me voy de la mendoza cruzo para el establo margaret quisi del estado margaret quisi venimos para acá cuando llegas aquí estás trabajando si si estuve con el margaret quisi después del margaret quisi me fui para el establo de papi esteivo y de ahí me fui a trabajar con laguer que lo conocemos el boricua que todavía estaba la que todavía viene aquí a jugar caballo boricua y después y después cruzó para el establo teia de franchi torres que estaba entrenando fran santillana fran santillana el rubio moray primero y después fran santillana correcto correcto y ya cuando te haces entrenador como llegas al estado coqui que es el primero que te da la oportunidad perdón después del establo teia me mudó al establo y ya todavía como grupo abran canal y el pirata no 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 llego allí y ahí estaba edwin vaquero edwin vaquero a quien le agradezco mucho porque me dio la oportunidad también para seguir mi trayectoria y luego es que nos vamos de ahí yo me voy para el establo ahí llega un boricua llamado wally alicea del tablo wally racing con antonio heredia y reclama y ciertos ejemplares entonces de ahí es que me da antonio heredia la oportunidad de que yo me quede después que se dividen me da la oportunidad para que yo me quede con el boric no como grupo como grum como grupo como grupo heredia y él se dividen heredia se queda con con él con el rapone higo y decide y decide dejar al boricua yo le dije antonio heredia a quien le agradezco mucho también y yo me voy a quedar me voy a quedar contigo y él me dice que no me dice kennedy vete con el boricua tal vez te abre paso y bueno era que tú eres que lo decide pero yo me quiero quedar contigo porque en verdad nosotros yo en el pela andillana trabajaba con antonio heredia no 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 ese mi papá ese mi papá tengo varios papás por ese uno de ellos él me da la oportunidad para que yo me vaya a trabajar con el boricua yo le digo pues está bien me voy con el boricua a trabajar él tiene dos caballos él tiene uno perdón llamado rufallón y luego reclama a no bar y no bar y bot mente que era de lugar si era de un lugar si a esos dos ejemplares lo tenía el boric el boricua me ofrece yo me quedo con el boricua como grupo el boricua me dice a mí que busque un entrenador y yo me quedo bruneando y comienzo a buscar hablo con malinúñez no puede hablo con él habla con el pirata el pirata no puede porque tienen cierto compromiso y muchos ejemplares entonces qué pasa que yo hablo con cristian pimentel en lo que estamos buscando un entrenador yo hablo con cristian pimentel le digo a cristian pimentel cristian mira yo tengo estos ejemplares de igual el licea que el boricua él está buscando un entrenador pero no hay disponible yo quiero que tú me ayudes yo quiero que tú me indique a mí cómo se usa la medicina con un caballo va a correr porque acuérdate que los grunes no tenemos acceso a preparar un ejemplar en los matinales los trabajos matinales yo me encargo pero yo quiero que tú no hay problema yo te voy a ayudar habla con él dile que ya te encontraste un entrenador cuando wally licea me llama y me dice kennedy ya encontraste un entrenador yo le digo sí ya encontré uno me dice cómo se llama kennedy tejada y me dice él pero tú lo quieres grun le digo sí pero a partir de hoy yo voy a ser entrenador con la asesoría de cristian pimentel él me va a ayudar él me va a decir cómo se usan los medicamentos entonces él me dice pota bien ahí inicia mi carrera como tener la oportunidad me da la oportunidad es la primera vez que tú ya sales como entrenador no no salir oficialmente porque se mantiene él porque tú sabes que tenemos que hacer un proceso con la licencia y corre rufa yo yo como como grun y entrenador pero no figuro en el programa porque no tengo la licencia el caballo llega segundo la primera vez que con un caballo en mi mano como grun entrenador pero no en el programa igual y me llama y me felicita me dice buen papel está haciendo cuando te sale la licencia de bueno vamos a esperar que ver a la asociación de entrenadores me la entregue que era yo ni mato mi amigo yo ni mato el presidente me dan la licencia y escribimos a no barribert en una carrera de 125 ganadores de unido él va por 30 libre ya yo salgo en el programa como estrenador con la monta de robinson aria que era aprendí y nunca había ganado pues ganamos esa carrera el primer triunfo de robinson aria también fue tu primer mi primer triunfo lo le ganamos a un caballo no me acuerdo el nombre del año de año falsan calderón que era del etablo moisés le ganamos un caballo que iba iba por 125 él gana por ciento él gana por 30 el caballo con la monta de robinson aria y el otro con maldonado imagínate tremendo palo cuando yo cuando llegamos cuando yo tengo un conjunto que se usaba antes de acuerdo un conjunto que daban a uno entero un interiso y yo llego con mi interiso recibo mi caballo y le echo arena a robinson aria él me echó arena a mí también digo y porque tú me echas arena porque tú no habías ganado ni yo tampoco no bautizamos los dos es una experiencia nunca olvidada y como tú llegas ya al estado loco aquí que es donde tienes los triunfos mayores de tu historia en ese inicio fíjate ese caballo que yo ganó por primera vez no me hizo famoso me hizo famoso pedro de pedro dañez cariñosamente un amigo de año falsan se llama pedro pedro dañez qué pasa que el boricua cada vez que va a reclamar un caballo me lo comunica y a mí no me gusta y me dice no yo le digo no no vale ese caballo a mí no me gusta pero cuando cuando ya van como tres ejemplares que le digo que no pero cuando llega el reclamo de pedro de él me invitó para el hockey club él compró su tique y lo echó y cuando estamos en el club el caballo con la última carrera me dice en la cuarta carrera kennedy vámonos porque yo le metí un tique a un ejemplar yo le metí a pedro de digo yo guay y por ese caballo no vale un peso y me equivoqué ese fue el caballo que me hizo a mí entrenador kennedy háblanos de la experiencia japón muchos dominicanos emigrando allá cuéntanos de esa experiencia qué tal el trabajo del dominicano y del latino que va a japón con respecto a japón el trabajo es duro es duro porque duro porque tú sabes que que migra para los para todos los países no igual que aquí de aquí uno tiene pausa ya no hay pausa la pausa de allá es muy corta allá se va a trabajar y la experiencia japón que yo tuve gracias al señor don luís que fue que me llevó a japón fue muy buena porque tú conoces ya otro país conoce otro otro idioma conoce otro trabajo pero el trabajo de allí es un trabajo muy duro muy duro muy duro pero el que va a trabajar para japón se va a dedicar a trabajar para japón progresa progresa que tú que tú hacías allá cuál era tu labor yo era grum yo era grum en un centro de entrenamiento en un centro de entrenamiento que se tiran a los caballos para llevarlo para el hipódromo y yo era grum allí era era grum muy eficiente porque duró un año y todo el mundo allí le decía don luís don luís el primer dominicano con la edad que tiene ese señor y trabaja como trabaja me fui a los 57 57 años para japón y todo el que llega allí llega con 40 30 años y yo llegué con 57 y es bueno que me pregunte eso porque mucho de los latinos como venezolanos como peruanos que están allí como felipino decía decía ellos ellos comentaban no dura tres meses no dura tres meses por la edad por la edad y el trabajo cuando hay disposición no 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 imagínate de posición yo soy un hombre que toda la vida he trabajado y la mano esto no yo trabaja tu construcción pero ellos aportaban que yo no duraba tres meses después de los tres meses me felicitaba usted que nadie para finalizar ya regresas vuelve a tu casa el tinto centenario y tienes la confianza nuevamente un estado que te abrió las puertas también ya en el año 2005 por ahí el adrián cuéntanos de ese establo los ejemplares que has tenido allí bueno el establo adria y el establo adria empieza hace muchos años y pasaron dos o tres entrenadores por ese tablo felipe abate mi querido padre también me abre la puerta y me entrega el establo adria en qué tiempo más o menos de año en qué año estamos en el hacen de año atrás de año atrás me entrega el establo adria que era el padre no el hijo y le gané todos los caballos de la establo adria yo lo gané todo y él y el hijo hoy en día cuando cuando su papá se retiró hoy en día el hijo me busca porque mi trabajo fue un trabajo excelente él no ha buscado a nadie él vino y buscó a kennedy buscó a kennedy porque el trabajo que yo hice con su papá fue excelente porque acuérdate que ellos son criadores o eran criadores y todos los caballos que yo tenía eran de su hara y todos esos caballos yo solo gané todo entonces el hijo regresa cuando ya no existe la hara adquirir a través de reclamo y estamos juntos estamos juntos hoy en día tú sabes los triunfos no verdad sí kennedy muchísimas gracias por estar en este perfil hípico una historia formidable la tuya dentro de la hípica bien fuera representándonos en japón y regresar un triunfante a tu país eso es así triunfante y no para antes mi hermano usted sabe que estamos para servir y estará dispuesto para cualquier entrevista gracias ha sido el perfil hípico de kennedy tejada un entrenador se destaca en la hípica dominicana y i